Le habían dado un puntazo, lo habían trasladado al hospital de Galvez, lo habían robado en el cementerio, fuimos hacia Galvez, lo trasladaron a Aleca y le habían dado tantos puntazos que reventaron el abdomen, el toro. La señora tiene una enfermedad terminal y bueno, para estar más cerca de la familia, trabajan tan simple para esto. ¿Qué fue? ¿Un intento de robo? ¿Le llevó a robar? Sí, dice que lo robaron, pero no sabemos ni cuándo, ni qué, dos personas que tomaron el taxi en Arijón y San Martín. O sea, no sabemos, no saben de la información de lo que sucedió. Él llevó un pasajero hasta Galvez, lo que dicen, que lo levantó acá en Arijón y bueno, sacó un cuchillo y le dio el cuchillazo. ¿El sindicato de taxi llega? Porque acá se supo, llamaron a las 9 de la noche que estaban en el hospital de Galvez. De ahí lo trasladan para Aleca. Y bueno, hoy a la mañana nos llaman que pasó lo que pasó. Nada, ¿qué va a decir? Una mujer con cáncer, una sola hija, el único sostén de la familia. Y nada, ¿qué va a hacer? La familia que somos como amigos, apoyándolos y cuidándolos. ¿Es que del sindicato de taxi ya se acercaron, ya hablaron con ustedes? Bueno, anoche, anoche se acercaron y hablaron conmigo para ver si necesitábamos y que iban a evaluar la situación y cualquier cosa que necesitáramos, lunes o martes, yo hablé con el secretario hoy, cuando se pasé todo en mal momento, que después yo lo único que pido es ayuda para la hija, porque ahora sola, con la madre enferma, quedé con las manos atadas. ¿Usted es amiga de la familia de toda la vida? Sí, sí, hace muchos años que somos amigos. Pero bueno. ¿Cómo era esta persona? ¿Cómo era Vicente? Una persona trabajadora. Trabajadora que toda la vida. Y nada, te matan en la calle como pasa todo el tiempo. Hoy tocó acá, todos los días le toca a un vecino distinto, eso es lo que pasa. Te agarra indignación, te agarra bronca, te agarra tristeza, pero nada. Hoy es noticia, pero acá esta familia tiene que seguir luchando la hija con la madre sola y le acuesta la muerte al padre, renegando que nos entreguen el cuerpo, que se dignen a entregarnos el cuerpo para hacer las cosas correspondientes. Es una falta de respeto todo el tiempo, todo el tiempo. Yo lo lamento mucho por Vicente, porque era un vecino espectacular, gaucho. Me ha dado una mano cuando necesité, trabajé con él. Y bueno, esperemos que alguien haga algo y se ocupen de él. Es lamentable, porque ya estamos pasando el reiterado hecho deleitivo y nadie toma carta en el asunto. En mi barrio un vecino salió a trabajar a las 5 de la mañana, dos individuos, uno armado y otro con un cuchillo. Lo abordaron, le pegaron, tenía el casco, por eso se salvó que no lo hayan matado. Le pegaron un puntazo en la mano, todo muy violento para sacarle la moto. Lo agarraron a pata en el piso y el nene escuchó de la ventana, que tiene 15 años, y lo salió a correr, se dieron vuelta a los malvivientes y le gatillaron 4 veces. Entonces, ya a una criatura, no tienen perdón de Dios. Esta zona de la subcomisaría 26 es muy insegura. Nosotros para tomar el colectivo salimos de manada. Tenemos que juntarnos entre 4 o 5 para ir a tomar el colectivo porque te roban. No podemos vivir más allá con la seguridad. Gracias por ver el video.